Juan Manuel Figueroa quiere seguir los pasos de su padre, el gran cantante Joan Sebastián. Parece ser que él está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para poder recuperar una canción que al parecer él escribió. Se trata de un tema que la cantante Ana Bárbara asegura que ella escribió, y este es Fruta Prohibida. Hasta este momento únicamente han surgido múltiples declaraciones, por lo que podemos asegurar este apenas es el inicio de un enorme contratiempo legal. Ana Bárbara le reveló al programa de primera mano que ella escribió esa canción hace casi 20 años, para una persona que llegó a su vida sin esperarlo. José Manuel Figueroa por su parte aseguró que él tiene pruebas de que él escribió este tema musical. El cantante mexicano reiteró que esa canción, él nunca ha dicho que no sea de Ana Bárbara. Él dijo que le escribió para ella y siempre será de ella, pero ahora lo único que quiere recuperar es el reconocimiento de esta obra musical. Con sus propias palabras él también mencionó, esta es una situación de autor, yo le sigo guardando el mismo cariño a Ana Bárbara, yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra. Según lo dicho por José Manuel en la entrevista con Despierta América, desde hace tiempo él buscó a Ana Bárbara para decirle, que en los créditos pusiera a Ana Bárbara y luego a él. Él incluso dijo que no le está pidiendo regalías ni nada por el estilo, que lo único que quería era reconocimiento por si en algún momento él quisiera regrabar esa canción. Ana Bárbara por su parte no está nada de acuerdo con esto. Ella aseguró a la revista TV y novelas que así como sus hijos, a ella le pertenece esa canción. En la revista Ana Bárbara mencionó, Mis canciones y mis hijos yo los farí, y no tengo por qué adjudicarme a algo que no me pertenece. Con todo el amor y el orgullo le digo que cada una de mis canciones están de vida ilegalmente protegidas. Esta enorme controversia volvió a tomar mucha importancia cuando José Manuel subió un video cantando la canción Fruta Prohibida. Él mencionó claramente que le quitaron este tema. De hecho, en su Instagram él agregó, Fruta Prohibida, rescatando mis canciones y composiciones. Después de la publicación de este video de José Manuel, el programa de primera mano cuestionó a Ana Bárbara acerca de su opinión. Ella dijo que esperaba que de todo corazón, no se tratara de un acto que un hombre está haciendo por hacer menos a una mujer. Con sus propias palabras, Ana Bárbara dijo, Mis canciones están registradas. Espero que no sea un acto de estos putóginos que luego a los hombres les gusta descalificar a las mujeres. Es algo lamentable. Ojalá que, si me lo está diciendo, sea un poquito más inteligente. Imagínate, ¿una mujer no puede componer una canción así de fregona? ¡Claro que sí! Esta canción la escribí hace 17 años a una persona que se presentó en mi vida intempestativamente. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!